Soy el capitán de navío Sergio Cobo Chavarri, director del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval CITEM. La acreditación del CITEM es muy importante para establecer los criterios de autoevaluación y la mejora continua en los procesos, puesto que estos procesos sirven para la promoción de los estudiantes en el CITEM. La institución se beneficia por el reconocimiento de su programa de estudio a los programas de calidad, así como promueve la mejora continua en los procesos. Además, se visualiza en los alumnos un cambio de comportamiento, están más comprometidos con el centro de formación y los profesores docentes también están comprometidos en la enseñanza y siempre atentos a la mejora continua. En el CITEM hay 26 programas de estudios, de los cuales 9 están acreditados. Nosotros tenemos un programa planificado con un planeamiento, seguimiento y evaluación para estos programas que todavía faltan acreditar. Entonces, vamos yendo a pasos año por año para lograr en un determinado momento, un momento cercano, acreditar todos los programas. Los programas de calidad se reflejan en la formación que tienen los alumnos acá en este centro de instrucción. Durante los tres años que realizan, por la forma como se van formando, se van especializando, estando profesionalmente. Podríamos decir a los padres de familia que se sientan tranquilos porque sus hijos acá que están estudiando van a salir egresados para ser oficiales de mar y aptos profesionalmente para desarrollarse en la marina. En lo que respecta a la formación, la acreditación, tienen programas trabajando conjuntamente con las dependencias de las unidades navales. Eso hace que los alumnos puedan tener mayores prácticas y mayor desarrollo. Las oportunidades laborales de los alumnos que egresan tienen según línea de carrera las diferentes unidades que da la marina. Las unidades de superficie, submarinas, aviación naval, fuerza de infantería marina, de acuerdo a la especialidad. Y aparte, debido a la acreditación que tiene ese centro de instrucción, ellos pueden convalidar sus especialidades afuera y poder seguir los estudios en la calle. La acreditación va impulsada por los alumnos por el tema del compromiso. El compromiso que tiene el alumno acá es de aprender y sabe que va al final, va a salir con los conocimientos plenos para servir a las unidades de la marina y por ende a contribuir a la seguridad y defensa nacional. Gobierno del Perú, el Perú primero.